¿Qué es el trabajo que venimos haciendo nosotros? Este trabajo que venimos haciendo nosotros no vengan rompiendo las personas que, por supuesto, están al margen totalmente de la ley. En este caso, en el Cerrito hemos hecho 60 intervenciones, de las cuales 20 son colocaciones nuevas totalmente, el brazo, el artefacto, el foco y el cableado, y en las otras son reparaciones. Así que, bueno, va a quedar realmente bastante bien cubierto. Por supuesto, siempre va a haber nuevas necesidades y nuestro deseo es seguir avanzando. Pero, bueno, este trabajo lo estamos replicando en todos los distritos. Entonces, vamos repartiendo los recursos de una manera equitativa en todos los lugares. Siempre no hay lugar donde vayamos que no hagamos por lo menos entre 50 y 80 intervenciones, que es mucho. Venimos trabajando en realidad en todos los distritos, con una manera, un trabajo sostenido que venimos llevando a cabo. Y en este caso, como vos bien decís, trabajando articuladamente con la dirección del distrito, en este caso con Franco Ferri, que es el delegado acá del Cerrito, haciendo una cantidad muy importante de reparaciones que teníamos que llevar adelante. Y una cantidad importante también de instalaciones que no van a parar acá. Por supuesto que no van a parar acá. Hemos instalado en estos días, estamos terminando de instalar 20 luminarias nuevas, de sodio 150, equipos nuevos, no son reparados, sino nuevos, que nos habíamos comprometido en su momento a instalar. Así que esto es un trabajo que vamos a sostener en el tiempo, no solamente en este distrito, sino en los demás también. Y obedeciendo a un mandato que nos impone nuestro intendente permanentemente de darle una mejor calidad de vida a los vecinos de los distritos. Es un número estimativo porque estamos por ahí, algún mes estamos arriba de mil, en otro mes estamos en 800, bueno, estamos en un promedio de 900 luminarias, 950 luminarias que estamos reparando, aparte de las instalaciones. Reparando por mes en lo que es ciudad y distrito. Y realmente es un trabajo que no para nunca, ¿no? Porque tenemos otro problema también con el que estamos encontrando en una forma más seguida, que es el vandalismo. Lamentablemente tenemos mucho problema con el vandalismo, no solamente con las luminarias, sino con las plazas. Estamos teniendo mucho inconveniente en el parque Politorigoyen, estamos teniendo problemas en muchos lugares donde encontramos las tapas de los registros, de las columnas, de los mástiles, de las farolas, por ejemplo, desarmados y los cables afuera. Así que eso nos genera realmente un problema muy grande porque tenemos que disponer de nuestro recurso humano y de la logística de trabajo que nosotros podemos ir armando para la semana de trabajo y tenemos que salir a cubrir necesidades que son de urgencia. No solamente porque nos dejan sectores sin luz, sino por una cuestión de seguridad, ¿no?